hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a mediados del siglo 20 en méxico existían diferentes empresas dedicadas a la venta de calzado mismas que estaban entregando productos de moda calidad y bajo costo desafortunadamente en la década de los ochentas tras un suceso importante en el país la empresa se vio envuelta en problemas económicos es por eso que el día de hoy te voy a explicar por qué desaparecieron las tiendas canadá estás en el planeta de los secretos comencemos la historia de esta famosa tienda de zapatos se remonta al año 1940 cuando salvador lópez chávez fundó la empresa calzado canadá esto en jalisco en un principio tuvo gran aceptación dentro del mercado nacional llegando a su mayor auge en los años 60 donde se fabricaban alrededor de 65 mil pares de zapatos por día generando aproximadamente 10 mil empleos esto provocó que el calzado canadá se volviera una de las empresas más importantes a nivel latinoamérica siendo una de las más reconocidas en méxico no obstante dicha empresa comenzó a enfrentar algunos obstáculos en 1986 cuando se dio la apertura comercial en el país donde marcas extranjeras comenzaron a exportar a méxico calzado a precio competitivo esto provocó que las tiendas canadá entrarán en crisis disminuyendo no sólo el número de pares fabricados sino también la popularidad en el mercado nacional no fue hasta el año 1994 que la empresa entró en crisis por el tratado de libre comercio estando en un estado de decadencia y un quiebre inminente la apertura comercial dio hincapié a que el calzado canadá comenzará a exportar sus productos llegando principalmente a los estados unidos siendo una medida para poder contrarrestar la crisis no obstante no fue suficiente debido a que era mayor el número de importaciones sin embargo en el año 2002 la empresa copen decidió comprar dicha fabricadora de calzado con el fin de invertir para poder sacar adelante los proyectos que estaban en puerta absorbiendo por completo las tiendas canadá acabo de mencionar que tras la apertura comercial más de 80 por ciento de las empresas mexicanas cerraron sus puertas ante la entrada de productos extranjeros finalmente tomás lópez rocha último director de la empresa calzado canadá explicó que el mayor problema en la industria era la competencia desleal apuntando a que china era uno de los principales obstáculos para el sector si quieres conocer otros casos similares a este te invito a visitar el canal y también recuerda visitar tu página www bravosnews.com ahí encontrarás las noticias más recientes de tus marcas favoritas el link te lo voy a dejar en la descripción como lograste notar la entrada de empresas extranjeras en el país resultó ser uno de los principales problemas para las empresas mexicanas en este caso tiendas canadá tuvieron que ser absorbidas por coppel para poder seguir adelante ahora que ya sabes por qué desaparecieron las tiendas canadá me gustaría conocer tu opinión y tú llegaste a comprar en esta tienda déjame tus comentarios aquí abajo con gusto los estaré leyendo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale click búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal si quieres ver los vídeos así apúyame con un like en facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones también síguenos en instagram para estar al tanto de los adelantos de la marca de la semana nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló irvin bravo poco tiempo después dos casos similares se dijeron a conocer uno de ellos fue publicado en twitter el 31 de enero del año 2020 mostrando la etiqueta de las toallitas desinfectantes de clorox